Aún con el paso de los años, la vista cansada por el esfuerzo que requiere el trabajo y uno que otro picotazo de aguja, Magda y Tere son dos abuelitas luchonas, a quienes no se le cierran las puertas cuando conseguir el sustento se trata. Ambas bordan, tejen y arman alguna bisutería. Y aunque como buenas mujeres sabían realizar estas actividades, en los talleres impartidos por el DIF municipal de Jalapa, perfeccionaron la técnica. Me tardo como mes y medio o dos meses por un vestido. Sí, mire. Entonces, también hago blusitas sencillitas de agujas. Se me antojo hacer unas pulseritas. Lo que pasa es que aprendemos para distraernos un poco. Oye, hijo, ¿qué aprende? Ya sabía lo que usted hace mucho tiempo haciendo. Con la maestra reina del DIF. Pero de nada servirían sus creaciones. El amor que le ponen al trabajo, ni las horas de esfuerzo sin la ayuda del ayuntamiento. Pues a través de este, les permitieron vender sus productos en la expoventa que se exhibió en los bajos de Palacio Municipal. Los grupos sociales van respondiendo, están organizados, los centros de atención múltiple están colaborando mucho, están participando cada vez más. Y la respuesta social también ya es la segunda expoventa que tenemos. Y si la primera fue muy exitosa, yo creo que esta no se va a quedar atrás. Con ello se cumple un objetivo primordial, asegurar que el dinero llegue a casa. Uno, la persona mayor, pues tiene que comprarse que la pasta, que el jabón, que todo, 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 que el champusito, que la cremita, ¿sí? Entonces, pues para eso es. Porque pues la pensión, la verdad, que me llegue a dar mi marido son 20 pesos al día, es muy poquito. Y así como las abuelitas ponen el ejemplo, son las mamás más trabajadoras quienes demuestran que lo único que se requiere son ganas e ingenio. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.